Pues lo que tenemos que hacer es día con día convivir de manera más fluida. Hace rato me preguntaban con lo de la tecnología. Precisamente es eso, ahora estamos muy inmersos en los teléfonos, en los medios. Rescatar aquellas reglas con las que hace muchos años nos educaron. Rescatar eso y tener presente que es mejor y más fluida la comunicación cuando no estamos frente a un equipo. Cuando estamos poniendo atención y cuando nos miramos, cuando no hay una interacción directa. Es el sentir, es poner los sentidos a trabajar, volver a rescatar todo eso. Es decir, la tecnología también está alejando a las familias. Pudiera ser, en muchos casos sí. En muchos otros lo han estado rescatando, lo han estado detectando como un punto que no es muy bueno. De hecho lo vemos en muchos lugares a donde vamos. Están platicando y están sentados en una mesa y todo el mundo está con su teléfono. Y todavía podemos ver que hay otras mesas en donde están platicando y sin el uso de ningún teléfono. Ni siquiera toman llamadas cuando están comiendo, por ejemplo. Eso es muy importante. Entonces es parte de la comunicación. Parte de la comunicación, en efecto. Debemos de rescatar comunicarlo. Aquello de dar un abrazo, un saludo, esas formas tan bonitas que teníamos. Y que son necesarias. Son necesarias.